Hola amigos, este miércoles 26 de septiembre se definirán las tres llaves restantes de los cuartos de final de la Copa Águila, certamen que actualmente seduce a los equipos grandes del país puesto que el campeón se le otorgará una plaza para la Copa Libertadores del 2019. Atlético Nacional eliminó al Junior la semana pasada con un global de 1 a 0 y ya espera rival. A primera hora, con arbitraje de Bismarck Santiago, jugarán Once Caldas y Santa Fe en el Palo Grande de Manizales a las 6 y 30 pm. El compromiso de ida en Bogotá fue 1 a 1 con empate de Morelos sobre el final, por lo que la llave está totalmente abierta. Cabe recordar que en esta Copa el gol de visitante no cuenta como un ítem de desempate. El rival del ganador de la serie entre el Blanco Blanco y el León irá a semifinales contra Millonarios o Jaguares que se enfrentarán a las 8 y 30 pm en el Campín con arbitraje de Mario Herrera. El juego de ida resultó 0 a 0 en Montería, así el cuadro embajador parte como favorito para ganar la llave, pero la preocupación pasa por la dificultad que ha tenido este semestre para ganar en su casa. Por su parte, los dirigidos por Flavio Robato buscan dar la sorpresa en la jornada. Entretanto, a las 7 y 30 pm en el Estadio Metropolitano de Techo, se verán las caras La Equidad y Leones, con Norberto Ararat como juez central. El equipo de Amaranto Perea está muy cerca del descenso, pretende avanzar en Copa a pesar del 0 a 0 en el juego de ida, mientras que los aseguradores buscarán retomar la victoria y seguir en carrera para alcanzar la Copa que ya ganaron en el 2008. El vencedor de este encuentro enfrentará a Atlético Nacional en la semifinal. Los juegos de semifinales están programados para el 3 y 10 de octubre. Sin embargo, en caso de que Santa Fe y Millonarios avancen, los partidos sufrirán algunas modificaciones por la eventual participación de cualquiera de los dos en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Así que bueno amigos, quiero que me dejen aquí en los comentarios para ustedes quiénes son los siguientes equipos que avanzan a las semifinales de la Copa Águila. Viendo cómo se encuentra en este momento la situación, amigos, cualquiera puede pasar. Los compromisos están bastante igualados y ninguno sacó una diferencia importante en los partidos de ida. Así que estaremos atentos de lo que pase en esta Copa Águila que es muy menospreciada por muchos, pero que entrega cupo a Libertadores del 2019 que no es fácil de conseguir y esta podría ser una ocasión para que algunos equipos que de pronto no pueden ganar lo que es la Liga Águila 2 del 2018 puedan llevarse este cupo para representar a Colombia en el exterior. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado esta información. Si es así les encargo un like, si no están suscritos que esperan para suscribirse y no se les olvide dejarme sus opiniones acerca de estas llaves de la Copa Águila. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.